Hacer 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 Bonita 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 Saltar 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 Toque 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 Hija 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 Y Ojo 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 Decir. Cambiar. Cambiar. Pasar. Hacer. Bonita. Saltar. Saltar. Toque. Toque. Hija. Hija. Ojo. Ojo. Donde. Donde. Decir. Decir. Cambiar. Cambiar. Pasar. Pasar. Cambio. 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 Solo. 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 PIE. 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 Estar. Regla. 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 Sueño. 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 Dormir. 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 Cambio. 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 Solo. Solo. Pie. Pie. Botas. Botas. Voleibol. Voleibol. Alabanza. Alabanza. Estar. Estar. Regla. Regla. Sueño. Sueño. Dormir. Dormir. Bajo. 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 Perro. perro 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 rico 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 sediento 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 jalar 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 nadar 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 presente 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 solo 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 sombrero 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 gato 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 bajo 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 perro 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 rico rico sediento 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 Nadar. Nadar. Presente. Presente. Solo. Solo. Sombrero. Sombrero. Gato. Gato. Reloj. 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 Afuera. 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 Alrededor. 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 Odio. 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 Punto. 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 Estudiar. 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 Débiles. 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 Sobrina. 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 Completo. 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 Llevar. 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 Reloj. Reloj. Afuera. Afuera. Alrededor. Alrededor. Odio. Odio. Punto. Punto. Estudiar. Estudiar. Débiles. Débiles. Sobrina. Sobrina. Completo. Completo. Llevar. Llevar. Empujar. 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 Después. 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 Pues... nublado 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 hablar 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 fácil 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 beber 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 visitar 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 risa 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 malo 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 ven 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 empujar 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 después nublado nublado hablado 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 conmigo hablar fácil azul FÁCIL BEBER BEBER VISITAR VISITAR RISA RISA MALO MALO VEN VEN DESAYUNO 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 SERPIENTE 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 CABRA 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 SABER COMPRAR 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 PEGAMENTO PEGAMENTO PERDER 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 ratón 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 enfermera 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 gritar 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 desayuno desayuno serpiente serpiente cabra cabra saber saber comprar comprar pegamento pegamento perder perder ratón ratón enfermera 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 gritar 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 hombro 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 lo siento 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 cerdo 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 Cerdo. Bicicleta. 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 Temprano. 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 Juntos. 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 A. 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 B. A. 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 cuerpo 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 hombro hombro lo siento lo siento cerdo cerdo bicicleta bicicleta temprano temprano juntos juntos a a excusa excusa cara cara cuerpo 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 vestir 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 bastante 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 tener 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 enviar 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 corto 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 feliz 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 anillo 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 tijeras 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 seguir 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 ausente 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 vestir vestir Bastante Bastante Tener Tener Enviar Enviar Corto Corto Feliz Feliz Anillo Anillo Tijeras Tijeras Seguir Seguir Ausente Ausente Profesor 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 Descanso 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 Cocina 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 Dentista 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 Paga 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 Caballo 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 Caminar 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 Morir 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 Seguro 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 Mermelada 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 Profesor Profesor Descanso 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 Cocina Cocina Dentista 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 Paga 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 Caballo 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 Caminar 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 Prater Morir Miner żenie Urbac plots長 sympaz Mermelada Mermelada Vegetal 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 Correcto 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 Grande 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 Soplo 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 Hijo 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 Almuerzo 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 Utilizar. Comprobar. 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 Preocupación. 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 Abajo. 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 Vegetal. Vegetal. Correcto. Correcto. Grande. Grande. Soplo. 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 Utilizar. Utilizar. Comprobar. 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 En. 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 Jugar. 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 Empezar. Empezar. Poner. 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 Formiga. 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 Freir. 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 Mano. 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 Negro. 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 Piso. 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 Hermoso. 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 Jugar Empezar Empezar Poner Poner Hormiga Hormiga Freír Freír Mano Mano Negro Negro Piso Hermoso Hermoso Familia 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 Lección 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 Escribir 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 Danza 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 pedir 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 esperanza 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 sonreír 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 vaca 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 salado 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 cuaderno 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 familia familia lección 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 escribir 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 danza 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 pedir 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 esperanza esperanza sonreír 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 vaca 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 salado 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 cuaderno 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 detras Caderno detrás urb detrás 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 그림 detrás enfermo 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 tal vez tal vez tal vez tal vez correo 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 gris 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 ver 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 captura 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 feo 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 enojado 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 nunca 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 detrás detrás enfermo 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 tal vez tal vez correo 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 gris 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 ENOJADO NUNCA ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO LIBRO 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 OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ PENSAR 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 AGRADABLE 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 BARATO 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 CLIMA 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 MATAR TIO 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 CANTA 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 ESPECTÁCULA ESPECTÁCULO 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 LIBRO 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 OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ PENSAR 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 AGRADABLE 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 BARATO 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 CLIMA 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 MATAR 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 TIO 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 CANTA CALENTAR 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 NECESITAR 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 Necesitar. Necesitar. Pobre. 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 Obtener. 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 Ropa. 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 Caramelo. 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 Genial. 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 Antiguo. 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 Hambriento. 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 Reunirse. 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 Calentar. Calentar. Necesitar. Necesitar. Pobre. Pobre. Obtener. 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 Ropa. 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 Caramelo. Caramelo. Genial. Genial. Antiguo. Antiguo. Ambriento. 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 Bueno. Bueno. Puerta. 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 Rápido. 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 Pollo. 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 Ambos. 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 Sobrino. 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 Largo. 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 Sostener. sostener sostener muy 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 invitación 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 bueno bueno puerta puerta rápido rápido pollo pollo ambos ambos sobrino largo largo sostener sostener muy 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 invitación 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 rojo 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 llorar 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 corbata 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 dedo 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 Lento. 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 Contar. 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 Pato. 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 Disfrutar. 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 Oso. 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 Trabajo. 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 Rojo. Rojo. Llorar. Llorar. Corbata. Corbata. Dedo. Dedo. Lento. Lento. Contar. 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 Pato. Pato. Disfrutar. Disfrutar. Oso. 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 Trabajo. 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 Atrás. 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 Amigo. 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 Leche. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Pintar. 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 Mantener. 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 Mantener León 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 Comida 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 Tomar 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 Responder 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 Atrás Atrás Amigo Amigo Leche 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 Hacia atrás Hacia atrás Pintar Pintar Mantener 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 León 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 Comida Comida Tomar 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 Responder 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 Difícil Azúcar 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 Cuello 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 Codo 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 Enfermos 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 Pulgar 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 rana chaqueta 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 cuchillo salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases difícil difícil azúcar azúcar cuello cuello codo codo enfermos enfermos pulgar pulgar rana rana chaqueta 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 cuchillo 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 salón de clases salón de clases rodilla 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 Ir. Lavar. 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 Sucio. 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 Comer. 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 Conducir. 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 Pez. 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 Brazo. 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 Pierna. 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 Alto. 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 Rodilla. 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 Ir. Ir. Lavar. Lavar. Sucio. Sucio. Comer. 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 Conducir. Conducir. Pez. 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 Brazo Pierna Alto Agua 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 Pimienta 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 Encontrar 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 Guay Plato 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 Alegre 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 Picar 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 Delgado 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 Vender 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 Llenar 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 Agua Agua Pimienta Pimienta Encontrar Encontrar Guay Guay Plato Plato Alegre Alegre Picar 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 Delgado Delgado Vender Vender Llenar 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 Por 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 Elefante 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 Silla 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 Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Abuelo 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 Permanecer 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 Ahora 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 Conjunto 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 Tenedor 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 Jumpan 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 Por Por Elefante Elefante Silla 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Abuelo Abuelo Tenedor Permanecer 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 Ahora 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 Conjunto 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 Ventoso 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 Triste 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 Verde, 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 verde. Padre, 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 padre. Azul, azul, azul. Entender, entender. Ayuda. 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 Costoso. 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 Tratar. Trapar. Trapar. Tratar. Nariz. 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 Ventoso. Ventoso. Triste. Triste. Verde. 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 Padre. Padre. Azul. Azul. Entender Entender Ayuda Ayuda Costoso Costoso Tratar Nariz Nariz Patata 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 Dar 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 Dulce 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 Delfin 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 querer querer púrpura 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 amarillo 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 escucha 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 perrito 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 patata patata dar dar dulce 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 querer querer púrpura 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 amarillo 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 escucha 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 perrito 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 tía 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 abuela 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 grueso 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 mojado 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 frío 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 Redondo 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 Enseñar 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 Boca 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 Giro 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 Cerdo 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 Tía 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 Abuela Abuela Grueso Grueso Mojado Mojado Frío 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 Redondo Redondo Enseñar 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 Boca 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 Giro 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 Cerdo 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 Fuerte 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 Movimiento 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 Terminar 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 Marrón 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 Zorro 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 Escritorio 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 Cepillo 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 Espere Espere Hervir Hervir Cena Cena Fuerte Fuerte Movimiento Movimiento Terminar Terminar Marrón Marrón Zorro Zorro Escritorio Escritorio Cepillo Cepillo Pequeña 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Cuando 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 Madre 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 Corres 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 Arroz 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 Estómago 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 Joven 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 camisa oreja 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 pequeña pequeña me gusta me gusta cuando cuando madre madre correr correr arroz arroz estómago estómago joven joven camisa camisa oreja oreja tenis 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 falda 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 cortar 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 a través de a través a través a través de a través de abierto 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 conejo 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 sensigo sensación 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 amargo Amargo. 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 Llamada. 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 Llegar. 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 Tenis. Tenis. Falda. Falda. Cortar. Cortar. A través de. A través de. Abierto. Abierto. Conejo. Conejo. Sensación. Sensación. Amargo. Amargo. Llamada. Llamada. Llegar. Llegar. Caliente. caliente 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 recoger 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 Lápiz 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 Dibujar 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 Sentar 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 Flor 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 Amor 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 Tiza 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 Futbol 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 Bolso Caliente 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 Recoger Recoger Lápiz 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 Dibujar 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 Sentar 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 Flor 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 Amor 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 Fútbol Bolso Volso Bolso Vivir Valso Vivir 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 estudiante 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 crecer 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 detener 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 diente 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 otoño 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 aprender 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 limpiar 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 mira 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 pantalones 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 vivir Vivir. Vivir. Estudiante. Estudiante. Crecer. Crecer. Detener. Detener. Diente. Diente. Otoño. Otoño. Aprender. Aprender. Limpiar. 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 Mira. Pantalones. Pantalones. Pecho. 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 Comienzo. 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 Volar. 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 Otoño. 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 CERRAR GRACIAS GRACIAS BOMBERO 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 Leer 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Seco 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 Pecho Pecho Comienzo 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 Volar 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 Huevo Huevo Cerrar 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 Gracias Gracias Bombero Bombero propio Leer Comienzo Lo Comienzo De Andrea Comienzo 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 Co Comienzo Com être